A ver, estaba prácticamente convencido de que este vídeo ya lo había hecho Entonces me llevo una pequeña decepción al entrar a mi timeline En mi feed de latest videos uploaded Es que soy bilingüe, lo siento, no puedo evitarlo He estado mirando y no está, no está este vídeo Yo pensaba que ya lo había hecho Dije como hace un mes que lo iba a preparar Así que muchas gracias desde aquí al equipo Red Bull Por no confirmar nada durante todo este tiempo Y darme opción a seguir haciendo este vídeo Aunque de hecho me viene bastante bien Porque mis opiniones han cambiado bastante en este último mes Yo veía las cosas de una manera hace un mes En este tema del piloto de Red Bull para el año 2021 Y ahora las veo de una forma distinta Así que muchas gracias Helmut Marco y Christian Horner Porque sé que pensáis mucho en mí Sé que pensáis mucho en mí, que veis mucho este canal Y que lo que queréis es darme contenido, así que gracias De verdad es una de mis parejas favoritas de la parrilla La de Helmut Marco y Christian Horner Porque son divertidos, porque cuando hablan dicen cositas interesantes O sea, no son como esta gente Estos pilotos o estos jefes de equipo que llegan a un circuito Y dicen, oh, nuestro objetivo este fin de semana Es dar un espectáculo agradable para los fans Y disfrutar del circuito y sacar el mejor resultado posible No me digas, no me digas Es este objetivo, de verdad No me lo esperaba, no me lo esperaba Yo pensaba que lo que querías era llegar Y a ver si estampabas el coche en la curva 4 Oh, qué sorpresa Por favor, decir cosas interesantes En serio, gente de la Fórmula 1 Si vais a hablar a la presa Decir cosas interesantes No digáis que esperáis tener un buen fin de semana Y dar un espectáculo bueno y positivo Y conseguir buenos resultados Porque eso ya lo sabemos Eso ya lo sabemos ¿Qué interés tiene eso? Ninguno Yo quiero que salga Helmut Marco Y diga que a ver si recluimos a los pilotos jóvenes En un camping Que cojan todos el coronavirus Y ya tiramos pa'lante Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo Debería haber mínimo, mínimo Un Jax Villeneuve por equipo Un Jax Villeneuve Siempre O Jax Villeneuve llevarle a todos los grandes premios Y cuando salga alguien Hacer una declaración aburrida De estar de Bueno, este fin de semana Esperamos tener un buen resultado Que de repente saque la FOM A Jax Villeneuve Ahí sentado con sus cascos Su micrófono Y de repente a lo mejor sale el Ancestrol Y dice después de una carrera Bueno, pues he tenido un buen fin de semana Estoy contento y tal Eso es aburrido De repente cambia la FOM Plano Se va a la casa de Villeneuve Y Villeneuve dice que Si por él fuera Quitaba los cinturones Que eso es un aburrimiento Y ya está Vale, eso es lo que quiero Ganamos todos Ganas tú Gana Villeneuve Que hace tiempo que nadie le hace caso Ganamos todos Es que creo que es el plan ideal Pero no venimos a hablar hoy De cómo mejorar la Fórmula 1 A nivel de comunicación Sino Jajaja Predecir El porcentaje de posibilidad Que veo yo En determinados pilotos Para correr en Red Bull El año que viene Porque Red Bull tiene Un par de problemas Bastante serios El primero El de no tener motor A partir de 2022 Que probablemente sea más grave Que este Porque quiero decir Sin pilotos Con un piloto malo Puedes correr Sin un motor no Vale, sin un motor Puedes correr pero muy poquito Te tienen que empujar Y al final no es viable Creo que no te lo hace Así que Tienes que buscarte un motor Para 2022 Y dudo mucho Que triunfe El tremendo ¿Cómo se llama esto De las cartas? Que te tiras un farol Un farol Dudo mucho que Que funcione El farolazo De decir a todo el mundo Oye Si congelamos los motores A partir de 2022 Que es justo cuando Nosotros nos quedamos Sin uno de ellos Digo yo Como idea Ferrari, Mercedes y Renault Como idea Como idea Salimos perdiendo todos Tanto vosotros Que tenéis vuestro propio motor Y podéis desarrollarlo Como queráis Como nosotros Que nos va a abandonar El que tenemos O sea Todos salimos perdiendo Yo creo que es lo ideal Como este farolazo Eso no va a funcionar Tiene un problema Muy grave Red Bull A partir del 2022 Que lo va a tener Que solventar Con un motor Renault Quieran o no Pero Mientras tanto Vamos a hablar Del deportivo Aunque el motor También entra En lo deportivo Pero el de los pilotos El de la gente Que maneja el carro Porque hay un señor Ahora mismo En Red Bull Que va muy rápido Va muy rápido Y probablemente A lo mejor Si no fuera tan rápido No parecería un problema Alexander Albon Pero como va tan rápido Verstappen Parece un problema Alexander Albon Yo creo que es un problema ¿Vale? No sé si el rendimiento Real del Red Bull Es más el de Verstappen O es más el de Albon Porque igual es más el de Albon Pero aún así Es evidente Que si un piloto Es capaz de sacarle eso Al coche Lo que le saca Max Verstappen Debería haber uno al lado Que más o menos Sacara algo parecido ¿No? Así que lo que he hecho Es seleccionar Los tres pilotos Que veo con más opciones De correr en Red Bull En el año 2021 Y hacer porcentajes Porque al 15% De mi público Le encantan los porcentajes Y esto para nada Es un dato Que me acabo de inventar Vamos a empezar Por Alex Albon Que le doy Un 10% De posibilidades Porque a ver A su favor Para empezar Ya está en Red Bull Quiero decir Quieras que no Eso un poquito de opciones Te da Ya está en Red Bull Y es el único De los tres nombres Que voy a decir ahora Que tiene en su mano Revertir la situación Si Alex Albon Mágicamente En estas últimas carreras De temporada que quedan Recuperara ese medio segundo Que suele perder Con Max Verstappen Y volviera a tener El ritmo de carrera Que tenía Ya no te digo Nunca O sea ya no te digo El que no ha tenido nunca Sino el que tenía A principio de temporada Creo que tendría opciones De mantener el asiento Creo que en el fondo A Red Bull Le apetecería Que Alex Albon Aprovechara su oportunidad Y no tener que buscar Fuera un piloto nuevo Porque eso le va a costar dinero Y romper su filosofía Ya le hemos hablado Varias veces Aunque ya han reconocido Abiertamente Que van a mirar fuera Si Albon no da No es como hace un mes La situación Que no habían dado este paso Pero aun así Si por Red Bull Fuera Lo que quieren es que Alex Albon Destaque Y vuelva al nivel Que tenía A principio de temporada Que tampoco era muy alto O al menos A que en clasificación Pierda con Verstappen Si pero que luego En carrera Sea capaz de recuperar Que era lo que veíamos De Alex Albon A principio de temporada Que vale Te clasificaba Peor que Verstappen Incluso podía Colársele algún coche De la zona media Por delante Pero luego en carrera Normalmente recuperaba Esas posiciones Y acababa donde le correspondía Es Alex Albon Está desapareciendo En sus últimas carreras Y no tiene buena pinta Es que no solamente No tiene pinta De mejorar Y recuperar este medio segundo Que pierde contra Verstappen En clasificación Y luego en carreras Mucho más Llegando a ser doblado Varias veces Sino que da la sensación De que va a ir a una peor Entonces yo veo muy complicado Que Alex Albon Pueda seguir en el año que viene Pero ese 10% De posibilidades Se las doy Porque al final La opción Está ahí Y ojo Que también puede ser Que aunque no lo haga Espectacularmente bien Albon De aquí a acabar la temporada No se vean Con opciones De levantarle el título A Mercedes Año que viene De constructores Cosa que yo creo Que es bastante viable Con la continuidad Que se presupone en todo Y que digan Pues por eso mantenemos Albon Y ya buscamos en 2022 A quien subimos Y fichamos a un piloto Por ahí O que Eso también podría pasar Vale Eso también podría pasar Pero lo veo más complicado Así que Yo le doy un 10% A Alexander Albon Y podría ser Incluso menos Después tengo aquí apuntado A Nico Hulkenberg Con un 40% De posibilidades Y Suena Increíble ¿No? Que un piloto Sin hueco en un equipo De zona media A finales de 2019 Pueda ser piloto De un equipo tope En 2021 Cosa más rara Se hemos visto En la Fórmula 1 Pero esta desde luego Es bastante graciosa Si en algo destacado Hulkenberg Esta temporada Es en su capacidad De adaptarse rápido A los coches Vale Y aparte de que En su experiencia En su carrera deportiva Ha probado muchos coches distintos Williams Force India Renault Si en algo ha destacado Hulkenberg A lo largo de su carrera deportiva Y especialmente Durante esta temporada 2020 Es su capacidad De adaptarse rápido Al coche Vale Aunque este año No estaba en activo Nico Hulkenberg De hecho no está en activo Literalmente Porque no está corriendo En ninguna otra cosa Las dos veces Que le ha tocado participar En el campeonato Por temas de Pandemias mundiales Bastante graves Lo ha hecho bastante bien Se ha adaptado muy rápido Al Racing Point De Pérez Cuando le tocó Y al Destroy Cuando le tocó Incluso teniendo que llegar Un sábado por la mañana Al circuito Lo que hizo en Alemania Fue para mi Bastante destacable Así que Es un piloto rápido Es un piloto compacto Es un piloto que ya ha demostrado Que tiene talento de sobra Para llevar un coche rápido Es un piloto que nunca ha estado Por debajo del nivel Del rendimiento de ningún coche Que ha tenido Aunque hay otros Que han estado más Por encima de ese nivel Del coche Pero está Y es un piloto rápido Es un piloto solvente Y además Creo que a su favor Juega el hecho De ser un buen hombre De equipo Creo que es un tío Con el que puede formar equipo De una forma Bastante competitiva Igual no va a ser Tan rápido como Verstappen Igual no va a ser Mucho más rápido Que Alexander Albon Pero es un tío Al que yo no le recuerdo Ningún problema de equipo No le recuerdo Ningún problema Con ningún compañero Y ha tenido compañeros Con mucho carácter Como Checo Pérez Que además le ganaban ¿Vale? O sea Es un tío Que no genera problemas Dentro del equipo Y eso Quieras que no Teniendo de número uno A Max Verstappen Que es toda agresividad Y que el equipo Gira en torno A Max Verstappen Igual es un plus E igual es una clave A tener en cuenta Para Red Bull Es probable que Red Bull Vea en Hulkenberg Un piloto Que quizá No sea tan rápido Como otros De la parrilla Muy posibles Para fichar Pero que sí Pueda formar mejor equipo Con Max Verstappen Creo que está La gran carta a favor Que tiene Nico Hulkenberg Más allá de la de no tener equipo Ahora mismo Y aceptar Más o menos Cualquier condición Que le den Para volver a Fórmula 1 Que también es el caso Del siguiente piloto Creo que el hecho De la capacidad Que tiene de trabajar En equipo Puede ser un plus A la hora de fichar Por Red Bull Más aún Cuando va a ser Claramente El segundo piloto Así que Veremos Yo le doy un 40% De posibilidades Lo veo bastante igualado Con el siguiente nombre Pero Hulkenberg Tiene un problema Y es que En comparación Cuando compartió equipo Con el siguiente piloto De la lista Salió perdiendo Y es que El siguiente piloto De la lista Es Como ya estaréis imaginando Checo Pérez A ver lo estáis imaginando Porque lo he puesto en la miniatura O sea que decir No sé por qué le estoy dando emoción A decir cada nombre Cuando los he puesto en la miniatura A los tres Es más Igual los he puesto hasta en el título ¿Vale? Pero bueno Checo Pérez Con un 50% De posibilidades Es decir Mi escaleta queda 50% Checo Pérez 40% Nico Hulkenberg 10% Alex Arderalgo Mi perra opina parecido Le doy un 50% De posibilidades a Checo Pérez Porque creo que tiene Todo lo bueno de Nico Hulkenberg Y un poquito más Ya compartieron equipo juntos Y durante esa etapa En Force India Checo Pérez Demostró ser más rápido Y no fallar En esos pequeños momentos de presión Donde Hulkenberg Sí ¿No? Aquella presión del podio De que nunca conseguía el podio Y esos momentos En los que podía conseguirlo Y tenía algún tipo de fallo También a veces mala suerte Que a Checo Pérez No le pasaban Es un tío Que si no me equivoco Ahora mismo tiene 8 podios En su historial No me sé los datos Nunca de memoria No soy muy bueno para los datos Perdonadme Y también podría mirarlo Mientras os lo estoy contando Pero no va a ser el caso Si eso lo miro ahora Es más Lo voy a mirar mientras hablo Pero sin parar de hablar Checo Pérez Creo que tiene 8 podios ¿Vale? A ver Checo Pérez podios No os preocupéis No os estoy mirando en internet No os estoy mirando 8 Acertado Tenía el dato bien Ala Se llama Sergio Michel Pérez Mendoza Se llama Michel Michel Pérez Mola más que Sergio Pérez ¿No? Creo No sé ¿Vuestra opinión? Luego me la dejáis en comentarios El caso Que creo que Checo Pérez Tiene mejores argumentos Para ser piloto De un equipo top En el año 2021 Que Nico Hülkenberg A pesar de su mala experiencia En 2013 en McLaren Que fue su único paso En un equipo grande Que ojo Aquel McLaren de 2013 De grande Solo tenía el nombre Porque como coche No es ni siquiera El más competitivo Que ha tenido Checo Pérez No, el más competitivo Seguramente sea Este coche actual Y creo que ya son muchos años De Checo Pérez Demostrando mucho Con coches de media parrilla A pesar de este año 2013 Insisto Y no tener oportunidad En un equipo grande En un equipo que de verdad Le diera opción A podios de forma habitual Y a victorias Y ese equipo Puede ser Red Bull Sería la última bala En su carrera deportiva ¿Vale? No está para esperar Mucho más tiempo A una gran oportunidad En Fórmula 1 E imagino que en Red Bull Saben perfectamente Que es más rápido Que Nico Hulkenberg Que Nico Hulkenberg Y que Alexander Albon Pero el problema Que veo con Checo Pérez Es que a pesar De ser más rápido Que Nico Hulkenberg Y que Alexander Albon No sé si en Red Bull Estarán muy confiados De ver cómo rendiría De segundo piloto Porque el papel De Checo Pérez En Red Bull Obviamente va a ser El de segundo piloto El equipo va a trabajar Sí o sí En torno a Max Verstappen Y creo que el carácter Y la personalidad De Checo Pérez No encaja mucho Con la de ser Un piloto escudero Que al fin y al cabo Es lo que busca Red Bull Red Bull busca Su Valtteri Bottas Un tío que sea Muy rápido Que sea lo suficientemente Bueno como para conseguir Victoria de vez en cuando Y podios Pero que nunca llega A ser una amenaza Para el piloto número uno Y este equilibrio Es muy complicado No hay muchos Valtteri Bottas ¿Vale? No hay muchos pilotos Con esa diligencia Con ese temple De decir Vale soy el segundo piloto Y no me da Tampoco para poner En compromiso al primero Y es verdad Que apenas veo ningún piloto Que pueda poner En compromiso A Max Verstappen Pero hay dos tipos de piloto Los que no son tan rápidos Como el primer piloto Y simplemente lo asumen Y trabajan Para que el equipo en general Consiga buenos resultados En este perfil Es donde encajaría Quizá Nico Hülkenberg Y Alexander Albon Y el caso del piloto Que sin ser tan rápido Como el primero Va a aprovechar La más mínima oportunidad Para poder quedar Por delante de él Y el tema del equipo Le va a importar algo menos Y yo creo que Checo Pérez Entra más En este segundo perfil Así que va a ser interesante Ver por qué se decide Red Bull Yo creo que ellos saben Que el más rápido De los que hay ahora mismo Disponibles para fichar Que serían Tanto Nico Hülkenberg Como Checo Pérez Que están libres en 2021 Y Alex Albon Que en principio También acaba el contrato Estarían los tres libres Creo que saben Que el más rápido De los tres es Checo Pérez Pero este pequeño problema Pues puede jugar en su contra Y que el asiento Sea al final Para Nico Hülkenberg Por eso No le doy más porcentaje A Checo Pérez También os digo Que en función De las noticias Que van saliendo Parece ser Que es el que más cerca Está de firmar Checo Pérez Así que También le doy Ese 10% más Que a Hülkenberg Por ese motivo Veremos Veremos que pasa En principio Ya dijo Red Bull Que hasta Abu Dhabi No van a decidir Pero yo creo Que la decisión final Será Para Checo Pérez A pesar de este problema De que quizá en equipo No se adapta bien Es que recordemos Que Checo Pérez Ha tenido problemas Con Jenson Button Que es un tío Que no ha tenido problemas Con nadie en Fórmula 1 Con ningún compañero de equipo Y ha tenido problemas Con Esteban Ocon Que bueno Si era algo más agresivo ¿Vale? Esteban Ocon tenía otra personalidad Pero quiero decir Ha tenido problemas Con compañeros de equipo Problemas deportivos Por supuesto De accidentes en pista De tensión De mal rollo Y claro Verstappen es como Checo Pérez Pero probablemente peor Porque tiene un equipo Que trabaja en torno a él Así que no sé Hasta qué punto Va a ser una situación agradable Ver este tipo de circunstancias En Red Bull ¿No? A lo mejor llega Checo Pérez Y dice Vale Aquí asumo Que no soy el primer piloto de entrada Y ya intentaré ganármelo en pista Porque yo creo que En alguna carrera puntual Checo Pérez Puede quedar por delante De Max Verstappen Así que Veremos Veremos Yo lo que pasa es que no veo A Checo Pérez Pues eso Hacer estrategias de conejillo de indias Como se ha hecho este año Red Bull Con Alexander Albon Y tampoco veo A Checo Pérez Con el talento de Daniel Ricciardo Y poder competir De tú a tú Contra Verstappen Y poner en un compromiso al equipo Que es lo que pasaba con Ricciardo Al final Ricciardo se va de Red Bull Porque competía De tú a tú Contra Verstappen Pero el equipo Claramente estaba orientado Hacia Max Verstappen Porque le veía más El futuro de la marca Que a Daniel Ricciardo Entonces No creo Que Checo Pérez Tenga ese talento Que tiene Daniel Ricciardo Pero también creo Que tiene bastante más Que Albon O que Nico Hülkenberg Así que ahí está Es un dilema Lo que tiene ahora mismo Red Bull Es un dilema Porque saben Que es más rápido Que Hülkenberg y Albon Pero que veremos Cómo se puede traducir eso En sumar puntos Para el equipo A lo mejor te suman más puntos Nico Hülkenberg Siendo más lento Porque se entiende mejor Con Verstappen Y no le importa Dejarse adelantar Según la estrategia No le importa Alargar su parada Para frenar a otro coche Y quede Verstappen Por delante No le importa Probar determinadas ruedas En algún momento Para ver si luego Le funciona a Verstappen Y a Checo Pérez Esas cosas Quizás sí A lo mejor Checo Pérez Viene Verstappen por detrás Con un juego distinto De neumáticos Pero no le interesa Dejarse adelantar Son cosas Que pueden pasar Que en determinadas carreras Pueden ser clave Para sumar más o menos puntos Y que igual Hülkenberg Tiene mejores argumentos Para convencer a Red Bull Que Checo Pérez Pero si hablamos De velocidad pura Yo dudo mucho Que por ejemplo En una clasificación Si Max Verstappen Acaba tercero Checo Pérez No fuera cuarto Es que lo dudo muchísimo Creo que acabaría cuarto seguro Así que veremos Veremos qué pasa Tenemos hasta Abu Dhabi Para saber la realidad Según los propios Jefes de Red Bull Son los que han dicho Que hasta Abu Dhabi No sabremos nada Y ahí veremos Quién tenía razón Que en este caso Como estoy hablando solo Seguramente sea yo Así que nada También os digo Que todo esto Que he contado ahora mismo Del piloto de Red Bull No vale de nada Si no se soluciona El problema Que parece realmente importante Y es que en Red Bull Solo preparan un coche Y solo lo preparan Al gusto de Max Verstappen Si este es el caso Que es lo que parece pasar Porque no creo que Ni Gasly el año pasado Ni Albo en este año Sean malos pilotos Da absolutamente igual A qué piloto pongas Si el coche está preparado Solo para el estilo de conducción De uno Da igual A qué piloto pongas Solamente va a funcionar En Max Verstappen Así que veremos Si Red Bull Cambia esta filosofía Porque me daría mucha lástima Ver a Hülkenberg A Pérez el año que viene Que son dos pilotos Que han demostrado Durante años Que son muy competitivos No tener ninguna opción Contra Max Verstappen Porque simplemente Es que el coche No se parece en nada A lo que ellos querrían Que es verdad Que Checo Pérez Y Nico Hülkenberg Han sido rápidos Hasta contractores Pero no quiero No me gustaría a mí ver Pilotos de este talento Pilotos de esta categoría Sufrir como rookies Frente a Verstappen Simplemente porque El coche no se adapta En absoluto A su estilo de conducción No me gustaría Y ese creo que es El problema principal de Red Bull Así que veremos Qué hacen Creo que el problema principal Es adaptar los dos coches A un estilo que vale Que sí Que esté más hecho Para Verstappen Pero que también Se tenga en cuenta El otro piloto Pero es que esto Red Bull no lo ha hecho Pero bueno Este problema del coche Ya lo tienen Desde hace mucho tiempo En Red Bull Te da igual Pierre Gasly Te da igual Alex Albon Te da igual Checo Pérez Que si solamente Preparas el coche Para un piloto Solamente va a rendir Para un piloto Y es verdad Que el talento Y sí Cada piloto Debe adaptarse A cualquier coche Y sí y tal Pero en Fórmula 1 Donde las diferencias Están entre Décimas de segundo Que un coche Esté solo preparado Para un piloto Puede marcar bastante Así que si no Soluciona Red Bull Este problema del coche Pues seguiremos Viendo lo mismo Aunque es cierto Que casos como El de Checo Pérez O Nico Hülkenberg Al tener tanta experiencia Tendrá más fácil Adaptarse a un coche No preparado para ellos Que Alex Albon Que lleva 15 minutos En Fórmula 1 Como quien dice No Pierre Gasly El año pasado Por cierto A Pierre Gasly No lo he puesto En los porcentajes Por las palabras De Helmut Marco Diciendo que están convencidos Creo que también lo dijo Christian Horner De hecho creo que Eso lo dijo Christian Horner A veces es que Los pongo en pack Ya lo siento Que dijo que Creen que haría lo mismo Que pasaría lo mismo Que en el año 2019 Es decir Que le ven muy rápido A Analfa Tauri Pero que creen Que si le suben a Red Bull Volvería a pasarlo de antes Así que Es una forma de decir Que tiene la cruz hecha Y que no hay manera De que Pierre Gasly Pueda subir a Red Bull Porque precisamente Si no le suben Después de este año Después de lo que está haciendo Ya no le suben nunca Así que nada Pierre Gasly Se queda en Alfa Tauri Como ahora dicen Que Alfa Tauri Ya no es el hermano pequeño Sino que es el primo El primo lejano Más o menos Que comparten cosas Pues nada Es una forma De querer convencer a Gasly De no, no Creemos tanto en ti Creemos tanto en ti Que te damos el liderazgo Del equipo B Yo creo que Lo que querría Pierre Gasly Es el equipo A Pero bueno Que sabré yo En fin Es la excusa que ponen Pero no van a subir A Pierre Gasly Que no lo ven Que creen que va a pasar Así que nada En Red Bull No hay segundas oportunidades Por lo que se ve Se queda Pierre Gasly En Alfa Tauri Queda el otro asiento libre Que en principio Yo creo Que sería para Alexander Albon Si no la verdad Que no sé para quién sería Porque a Alex Albon Tampoco creo que le saquen Directamente de la categoría Tendría sentido Que bajara y ya está Y Kvyat a su casa No sería la primera vez Que echan a Kvyat Ni seguramente será la última ¿Te imaginas que no es la última vez Que echa Red Bull a Kvyat De uno de sus equipos? Sería increíble Y ya está Y esta es mi opinión Vale al final Porcentajes 50% Checo Pérez 40% Nico Hülkenberg Y ese 10% restante Que se lo doy a Alexander Albon Porque al final Es el que tiene en la mano Poder revertir toda esta situación Pero que hay pocos argumentos Para creer que lo va a hacer Después de esta recta final De temporada ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuáles son vuestros porcentajes? ¿Cuáles son vuestras probabilidades? Yo como aficionado Creo que ya más o menos lo he dicho Pero a mí Lo que más me gustaría Es ver a Checo Pérez Porque quiero ver esa tensión Quiero ver esa guerra En Red Bull Quiero ver esa guerra interna En Red Bull De dos pilotos competitivos Sea agresivos Y con mucha personalidad Luchando por puntos En pista Y creo que además Para Red Bull Sería positivo Si esto fuera un videojuego Y no hubiera relación humana Entre los pilotos Que podían alterar los resultados Porque creo que Sin tener Factores externos en cuenta Fácilmente sería Tercero Verstappen Cuarto Pérez En más o menos Todas las carreras Pero como encima Habrá cositas Y habrá accidentes Y habrá incidentes Entre ellos Y que hay A mí me ha puesto Estos neumáticos A mí me ha puesto Estos otros Es que en esta curva Me ha cerrado mucho Eso puede dar Muchísimo juego La temporada que viene A los espectadores neutrales Los que seáis muy fan De Checo Pérez Pues igual sufrís un poquito Porque vais a ver Que el equipo va a trabajar En torno a Max Verstappen Los que seáis muy fan De Max Verstappen Pues vais a ver Que no está colaborando Lo que a lo mejor Como espectador neutral Que al final ya sabéis Que me da un poquito igual Quien gane Que lo que quiero es divertirme Viendo cada carrera Yo quiero a Checo Pérez Al lado de Max Verstappen Y si no pues oye Único Hulkenberg Que pueda sumar puntos Para el equipo Y de vez en cuando Competir también Contra los Mercedes Quizá con las algunas También delante de botas Pues tampoco me disgustaría Así que nada Yo me callo ya por aquí Os dejo eso La caja de comentarios Para que pongáis Vuestras predicciones Vuestras cosas Podéis poner vuestros gustos También ¿No? Pues yo pondría Yuki Sunova Directamente lo subiría Pues vale Pero no va a pasar No sé Pero por poder Puedes ponerlo En principio Es legal Escribir comentarios En Youtube Con lo que quieras Y nada más Os recuerdo Vale Que me podéis seguir En Twitter Que hablo mucho En Twitch Donde hago muchos directos Y me lo paso muy bien Ya sabéis Y más redes sociales Instagram 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 ¿Cuánto llevo sin subir una foto? No lo sé Espera que os digo Llevo sin subir una foto Desde el 2 de octubre Así que nada Estad atentos Por si acaso Se rompe esta trayectoria Y ya está Y eso Y gracias a todos Por aguantarme Chau 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 Gracias por ver el video.